Hola, ¿tamborista? ¿Está bien? ¿Só? ¿Se? ¿Se? ¿Con? ¿Se? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Cara? ¡Au! ¡Uy! ¡No! ¡Oh! ¿Qué te pasa? ¡Nada! ¿Qué te metiste? ¿Un chicle? ¡Ala a todos esos paguas! ¡Rata! ¿Esta vieja estaba blanca? ¿Sí? Sí, así es. Vale, Palo Blanco, se lo digo ahora. Palo Blanco dice que le gustaría mucho que le contaras un secreto. Edgar está muerto. Listo. ¡Mamá! Que ya le dije. ¡Hola! ¿Hola? ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a comprar un cacho? Pero... Pero... Bons Thousands. Los zul 그룹 en damn 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 tón. Womb Cause Back Neil Rough waiting. Aaaaay! weh oj 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 oj. Aaaaay! Me enojeso. Me enojesos a la is... At aaaay! Atk oj 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 oj! 10 mates Ancha! Era el baile. Confía! Es así. Joder, pero eso es mal ¿De repente? ¡Ey, italiana! ¿Pero qué es eso? ¡Ey, italiana! ¡Ey, confuini! ¡Ce, che! ¡Hola! ¡Cofuini! ¡Cofuini! ¡Ey, de repente! ¡Pero cómo pude doblar! ¡Pero! ¡Uy, uy, uy! Me está dando un poco de mal rollo Kung Fu, tú eres muy elástico, ¿no? Bueno, no me gusta presumir Pero la verdad que soy el maestro de las artes marciales ¿Qué habría que hacer al Spagart? ¡Cofuini! 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 ¿Señorita, pasa algo? ¡No! ¡No! ¿No, por qué? Porque la veo mirándome ahí un poco con deseo y todo ¿Cómo que con deseo? No, es que la veo caminar tan apuradita, señorita Sí, es que se ha bajado del coche No sé, como con mucho ímpetu, ¿no? Hay algo volando, ¿no? ¿Cómo que hay algo volando? ¿Cómo que volando? Escucha, que te has dejado la etiqueta de la camisa puesta Mírala Y yo no me jodas Mírala ahí Que te has dejado la etiquetita de la camiseta puesta, ¿eh? Hay que ir a decírselo a la de la tienda A ver si cuando entres te va a pitar o algo Eh, ¿dónde andáis? Que ahí ha llegado Seth y vamos para allá Tira para la paleta Vale, ok No quiero expresar, pero Emilia está enfadada conmigo o algo ¿Es que no me escucha o qué? ¿Pero por qué esta mujer no me contesta? Mamá, ¿no la escuchas? Se está hablando No No escucho nada Pero estoy aquí dos rayadas En plan que se está enfadada conmigo o algo No la escucha Tania, cállate Eso sí me lo he oído ¿Cómo que te apañas? No, no, usted me dijo que su bicicleta la había empujado Eh, porque estaba enrojada Entonces sigo manteniendo que esa bicicleta estaba... Y encima viene usted que se llama Sabrina O sea, no podría haber venido otra doctora, ¿sabes? Sí ¿Qué se está riendo? Lleva a pasar un gato por allí y yo me cago, ¿eh? Vale Vale, mamá, me callo Dos de dos valen más que uno Ha sonado terrible Me voy Eh, 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 a tu carril A tu carril Ha sido en mi vida ¿Qué? No, que le has dado ahí un toquecico Ah, es que se me ha desviado un ojo No hay dolor Para otro sitio ¿Qué, qué dice él? Se te ha desviado, ¿por qué eres ficha? Ah, es que se me ha desviado ¿Ah? ¿Qué es así? Ah, es que se me ha desviado Ah, es que se te me ha desviado Vamos a pasar Esa soy yo, la Instate Karma Cuando te levantas pero volvés a caer El resto es que avance y que se quede en un nivel Hola mi amor, ¿qué ha pasado? Soy yo en tu lado Esto es una ruta botes La gente está bien Hija de una Qué joder Te drogas ¿Qué ha pasado? Me voy a adelantar Que no Yo te lo juro que estoy llorando Te lo juro que no puedo más Tío, que me estoy riendo y no puedo conducir Eso es lo que pasa Mira un conejo Caballero, venga Levántese de aquí Que esta lancha está muy sucia Y puede pillar enfermedades Caballero, canta además muy mal Me está espantando la clientela Por Dios Salga de aquí Que sí, que sí tengo clientela No ve que está esto a reventar Por favor, se lo pido ya Yo también quiero Arranca, arranca Cato, auxilio Me hundo Me hundo No No Sí que Hola He plantado al Spike Spike colocada Uy Señora No me jodas Mi habilidad definitiva no está lista Hostia Hostia Ahí viene, mira, mira Qué buen día Para un radiante Está sangrando No me jodas No, no Pero 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 ¿Qué coño te pasa? La gente ciega, tío ¿Qué ha pasado? ¿Qué? No puede ser ¿Estás bien tú, Emine? Te he cubierto sangre No, no, no Ah, mira, ahora Hola ¿Están bien? Que alguien me ayude Que alguien me ayude No, no, no Ven, ven, ven Ven, ven Estoy viendo la luz No, tranquila, tranquila Podré comer hamburguesas O Les pegaré un mordisquito Y se me saldrá la hamburguesita Por donde Está Solo es un corte Tranquila Ah, vale Tres ¿Cómo que tres? Les puedo poner nombre Uno se va a llamar D'Artagnan Buen nombre Sí Me va a faltar un mosquetero Mierda ¿Me puedes poner uno más? No, hombre, no Ah, bueno Con una de tres Ponle a la super nena Hostia, es verdad Pétalo Nos puede ir nombrando Mientras nos pone Vale Vamos a poner a Pétalo, eh Venga, Pétalo Vale, vale Ahora Cactus, eh Vamos Cactus Que tú puedes Como molas Cactus Ahora, ahora Ahora va Burbuja Y ya estaría Venga, va La llorona Qué grande Burbuja Llorona Pero cuando se enfadaba No veas, eh Soy ¿Soy burbuja? Creo que soy burbuja Yo soy burbuja Mira, me han puesto tres puntitos Y la doctora los ha llamado Pétalo Burbuja Y Cactus Que para ti serían Bombón Y no sé qué más ¡Suscríbete al canal!